¡Hola Supervivientes! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos a 3RBILLION. Billones de zombies que van a por ti. Billones de zombies que vienen a por mí, señores. Vamos a continuar nuestra partida. No recuerdo dónde lo habíamos dejado, porque hace dos días lo jugué. A ver qué contestamos. Voy a pararlo apenas arranque. Recuerden que podemos utilizar la pausa. Es importantísimo utilizar la pausa. Y bueno, yo espero que te esté gustando la serie. A mí me gusta muchísimo el juego. Dale like, coméntalo, compártelo, suscríbete si no estás. Y la pausa está puesta. Ok. Y a 21. Bueno, me estoy abriendo un poco por aquí. ¡Ah! Está bonito el mapa. Aquí está cerrado. Aquí está cerrado. Aquí... ¡Uh! 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 ¡Alex! Aquí no sé si se pueden colar. No sé si ahí se pueden colar. ¿Dónde está mi ejército? ¡Este es mi ejército! Bueno. Espera. Es que quiero saber si se puede meterse para acá. A ver... ¿Este? ¿Puedes pasar? No, ¿verdad? Vale. Vale, vale, vale. Pero aquí vamos a poner entonces algo. Lo que pasa es que lo dije así y ya... ¡Ah! Vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Aquí podría yo poner... Mira, solo por este pedacito, ¿eh? Qué rabia. A probar con ya. Sí, sí, sí. Lo voy a poner. Claro que lo voy a poner. Eh... Necesito mucha comida, señores. Mucha comida. Mucha comida. ¿Cómo puedo sacar más comida? A menos que siembre. Y la granja. Ay, dale. La granja. La granja no la tienes puesta. Vamos a ponerla. Vamos a empezar a gastar la madera. Vamos. Vamos a empezar a gastar la madera. Que no está bien esto. Porque no puedo. Que a veces no puedo. Demasiadas murallas, claro. Son demasiadas murallas. De verdad. Vamos, venga. Ok. Por si acaso... Este aquí está bien. Aquí. Vamos a empezar a ganar un poco. Ok. Y... ...vamos a poner... Granja, venga. Granja solo podré poner una aquí. Vamos a poner ahí un... ¿Qué tenemos aquí? Tú fuera. Vente para acá. Vamos a hacer un sniper. Vale, 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 granja. Ok, la granja aquí me da aquí 62, 60, 62, 64, me equivoqué y lo puse en 64. Qué bien, qué bien. Y otro de madera que me va a dar 16, 16. Qué bonada, qué bien. Vale. Este es el que me va a dar a mí la comida que necesito. Voy a ver cuál. Uy. ¿Qué? ¿Vamos aquí? Sí. They are trying to break through. Bueno. En realidad se me hace un patrón aquí. No. De hecho puede ser un... Un sniper para acá. Un sniper para acá. Atención. Building completed. Vamos. Vamos a ver. Ok. Vamos. Ponida, ya estoy bien. Vale, falta ser un trabajador. Claro. Pues trabajadores. Si quieres trabajadores, pues trabajadores va a tener. Ok, ya vamos, ya vamos. Ok, ya vamos, ya vamos. Ya vamos, ya vamos. Vamos. Vamos rápido. Salario, menos 60. Ah, en el ejército. Lucifer. Yo no he tenido todavía Lucifer. Así que vamos a tenerlo. Lucifer. Lucifer. Hoy ya no lo he tenido. Vamos a ver. Lucifer. Quédate aquí. Ok. ¿Y esto lo puedo poner aquí? No. Vale. No se puede que ya no lo veo. Dos snipers. Más. Tres snipers. O cuatro. Venga. Vamos a subir esto. de aquí vamos a sacar a éste y lo vamos a llevar aquí Uy mira, es que aquí está la ciudad esta ¿Quién murió? ¡Ah! se ha venido por fuera ¡No! ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Se vino por fuera ¡No! ¡No me vas! ¡No me vas! ¡Ponte para allá! ¡Uhhh! ¡Esto va a ser un problemón! Bueno, este aquí ¡Un problemón! ¡Uh! ¡Arriba! Así nos alejamos un poquito más A ver si podemos ¡Uhhh! ¡Aquí! Ok, nos vamos a reparar ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué problemón! ¡Aquí no puedo! Hay enemigos cercanos ¡Mátalas! Es que claro, me... Le dieron a mi... A mi... A mi... ¡Corona! ¡Corona! No puedo O sea, puedo reparar ni siquiera puedo reparar Dale Bien Bien Ok Ok Tal cual Voy a poner esto aquí, no, vamos a poner otro, así, así señores, por si acaso rompen esto. Ok, tenemos que ver a otro sniper, que va aquí, otro sniper, que va a estar aquí. Vale, nos vamos a ir con el ejército, y de hecho vamos a empezar a entrenar a este, a ver si sube de nivel. Ok, vamos a subir niveles. Este... A ver... A ver... Ok... A ver... ¿Qué más podemos subir aquí? ¿Esto? ¡Ay, la Satorre! La Satorre te la está aceptando. ¿Tienes otras unidades para despedir? ¿Un nuevo trabajo? ¿Qué? Oh, más órdenes. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a empezar a limpiar. No sé si venirme por acá. Vamos. ¿Tienes otra vez? ¿Esto debería ser bueno? Sí, sí. ¿Nos dos? Aquí. Vamos a empezar a venir para acá y limpiar. Vamos a ver qué nos conseguimos por esos lados. El almacén, por fin. Lo voy a reconstruir. Y un error de la avenida. Vamos. Vamos a ver qué nos conseguimos aquí. Vamos a ver qué nos conseguimos aquí. A ver, un lucifer. ¿Qué hace el lucifer? ¿Qué hace el lucifer? Claro, todavía no sé nada. ¡Vaya, aquí hay agüita! ¡Ah, esto me lo puedo! Me lo puedo apropiar, ¿no? ¿Qué hace el lucifer? Nada. Nada. Uh. A esperar. Ok. A ver. Ok. No sé si puedo hacer esto. Vale. Voy a hacer los recursos, pero bueno. Bueno, yo creo que... Podemos adueñarnos de esto. Y así buscamos más... Más agua por ahí. Vamos a ir limpiando. Regresando. Regresando aquí. Vamos. ¿Dónde? Oeste. Oeste, señores. O sea, que deben de venir. O por aquí. No, por aquí arriba. Vamos a tratar de aguantar ese golpe. Entendido. No sé si puedo hacerme... Vente tú de aquí. De aquí que tenemos. Vente por acá. Ok. Y tú de aquí. Vente. 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 Vale. Vente. aquí ahí les vamos a dar ok tu, donde vas vencia aquí tu, arriba tu, aquí arriba tu aquí y tu aquí donde vas? donde vas? aquí ah no puedes pasar para acá nooo me equivoqué venga fuerza espera, espera luces 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 vamos vamos, todo, todo, todo donde estas? vamos oh no llego oh no llego vamos vamos a todos eso vamos a necesitar que aguantarlos sin fe vamos 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 bien, creo que los sin fe me ha ayudado muchísimo no llego no llego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto está feo aquí. Eso allí está feo. Muy feo. Muy feo. Pero tengo que... volver a... armar mi defensa aquí. ¿Por qué se está funcionando? Ya, ya va a funcionar. ¡Venga! ¡Vamos! Aquí. Cuidado. 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 Cuidado ahí. Tengo soldados aquí, ¿no? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Qué atrapados. Sube. Vamos, aquí abajo. Vamos, vamos. Viene muy rápido. Sube. Este es lo sufre de verdad que es una pasada. Es una pasada. Bueno, esa oleada la aguantamos. No sé cómo, pero la aguantamos. Y aquí vamos a sacar a... Para acá. Y otro. Véngase. Ya me van a matar al... Ya me lo mataron, ¿no? Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Ya, creo que me lo comieron. Me comieron. Aguanta. Menos mal que cerré esto. Espera, necesitamos. Sí, necesitamos. Venga. Es que aquí está al nido. Yo creo que él se tiene que quedar ahí. Aguanta. Bien. 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 Es que no me la aguaten. Ah, mira, mi hijita. Ve a ver. No. 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 ¿Dónde estamos? Ahora aquí. Espera. No, no. Así que... Sí? ¿Y desde aquí? Me descuidé mucho, me descuidé mucho señores, me golpeé el día 31, no puede ser. Error mío grave, estaba bien planificado todo. Estaba todo muy bien planificado, vente. A ver si podemos salvar algo. Nooo, no podemos salvar algo. No, no, es que entraba por aquí, entraba por aquí. Y con luz y fed, increíble lo que voy a hacer. No me he intentado, pero me voy a hacer esto de vuelta. Dale, 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 mata. Mata, me prenden el fuego a esos bichos. Mata, me prenden el fuego a esos bichos. Ok, bien, podemos quedarnos con un poquito aquí. A ver si podemos. Uff, no, 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 es que mira, son pillones. Después de eso se llama pillones. Mira, esto quiere decir, ¿no? ¿Dale el fuego? Bueno, es que podemos. Oh, qué horrible. Dale, dale el fuego, dale el fuego. Dale el fuego, dale el fuego. Dale el fuego. Dale el fuego. A eso también, venga. Uff, ¿qué viene? ¿Qué viene? Dale el fuego, ¿así fue? Bueno, por lo menos sé que lo que está funcionando muy bien. Es un muy buen soldado. A ver, ¿cómo lo defienden aquí? ¡No! ¡No! Señora, ha sido una pena día 32 en fácil. Pero más o menos lo tengo controlado. El único problema es que lo dejé descuidado mucho ese sitio. No puse ni siquiera una torre ni nada. Señores, nos vemos en el próximo gameplay. Espero que te haya gustado. De verdad que lo he hecho con mucho cariño. Like. Por favor, suscríbete. Coméntalo, compártelo. Nos vemos en el próximo video. Besos. Cuídate. Chao.